Muchas gracias Alfonso por este gran esfuerzo de contar a toda la comunidad mexicana, internacional interesada en usar los pasos de datos de oportunidades. Muchas gracias al CIDE muchas gracias al INEGI por su soporte y por su empeño e interés siempre en hacer estas pasas de datos en la realidad Me pidieron que hablara yo sobre la experiencia de la encuesta nacional de niveles de vida en inglés desde el Mexican Life Service. Voy a ser a través de la presentación en inglés y lo voy a platicar en español Como directores de este esfuerzo, la colaboración de la Universidad Iberoamericana de sus seres. Esto es más o menos lo que quiero platicar no sé si me vaya a dar tiempo, espero que sí quiero resaltar algunos puntos sobre las ventajas de la encuesta panel, hablar de las características de la encuesta de niveles de vida y poner en base a esas características que voy a resaltar, tres ejemplos que se pueden analizar muchos con la encuesta Espero que den la oportunidad de 30 minutos para recoger estos ejercicios rápidos. Bueno, algunas ventajas. Obviamente hay economías de escala cuando se levanta una encuesta representativa de una población importante nacional que es longitudinal con mayor razón hay economías de escala para hacer evaluaciones de impacto sobre esta muestra que se lleva No solamente se puede hacer evaluaciones de impacto de diferentes programas que tienen cobertura nacional sino además si la encuesta longitudinal cubre varios años pues se pueden hacer análisis de impacto de las políticas en indicadores de largo plazo cosa que es difícil de hacer cuando se hacen diseños experimentales donde tienen grupos de control de tratamiento donde no pueden generalmente establecerse condiciones de mantener los controles por mucho tiempo eso es desde el punto de vista por tanto un aspecto importante El otro aspecto importante que quisiera yo resaltar es que si la encuesta longitudinal como es la ENVI o como es la ENJAS que platicó Rebeca además de ser longitudinal tiene un instrumento que es multipropósito y recaba diferentes dimensiones del bienestar de la población pues entonces se puede analizar la dinámica de varios indicadores que resumen este bienestar se puede entender mejor la dinámica en transiciones de salud en transiciones económicas y demográficas como gestiones laborales en el mercado laboral quien sale del mercado laboral formal informal etcétera quien sale de un estado de pobreza y por supuesto también permite entender cambios en la dinámica demográfica y de la composición demográfica del hogar si el hogar se sigue y los individuos se siguen y forman nuevos hogares y hay desprendimientos del hogar y por supuesto si se hace un seguimiento y un esfuerzo de seguir aquellos que migran o que cambian de residencia entonces también se puede hacer análisis de la dinámica de migración doméstica internacional y si hay varias rondas de quienes migran quienes regresan o quienes se quedan en sus comunidades de origen o de destino déjenme habiendo dicho estas ventajas que no son las únicas déjenme hablar ahora sí de lo que se trata de la encuesta de emergencia es una encuesta que es representativa a nivel nacional de toda la población mexicana en características socioeconómicas y demográficas y es un esfuerzo que sigue caminando quiero resaltar que a lo largo de estos diez años trece años después hemos contado con el aluable apoyo institucional del universitario americano de Duke de UCLA y el Instituto Nacional de Salud Pública por supuesto del CIDE de CONACYL de los National Institutes of Health y por supuesto del INEG ¿qué es lo que queríamos hacer en el 2002? queríamos contar con una base de datos que fuera longitudinal de diseño de largo aspecto de largo alcance que fuera multitemática y que pudiera recoger varias dimensiones del bienestar de la población que nos interesaba estudiar que al mismo tiempo recogiera información del contexto de estos individuos donde viven y que recabáramos información de la comunidad y al mismo tiempo que fuera una base de datos pública de acceso gratuito donde cualquier persona a lo largo del mundo pudiera bajar los datos los cuestionarios y el curso que pudiera hacer el análisis hoy por hoy tenemos más de 5500 usuarios a nivel mundial registrados en nuestra página de internet y se han hecho varias comunicaciones y la étesis de postgrado y doctorado a nivel internacional y en México que se están llevando a cabo con esto nosotros entendimos que la dinámica del bienestar estaba ligada intínsecamente al individuo no al hogar si un individuo madura y se casa cambia su demografía su demografía su entorno si un individuo decide emigrar por cuestiones laborales cambia su entorno económico etcétera entonces la unidad de seguimiento tenía que ser el individuo hicimos un diseño de muestra de viviendas y dentro de viviendas encuestamos a los hogares y dentro de los hogares encuestamos a los miembros de esos hogares originales y a partir de esa línea basal es que a todos esos miembros originales los hemos seguido a lo largo del tiempo y se han formado nuevas familias a las familias o miembros con los que se han juntado a convivir en el momento o profitar en el momento que hacemos la encuesta en ese momento también hemos encuestado a las personas que los oyen hicimos recolectar información no solamente socioeconómica y demográfica no solo en ese momento sino también información objetiva y subjetiva de salud hicimos también sentar las bases como bien dice Rebeca de poder garantizar que pudiera haber un seguimiento de estos individuos a lo largo del tiempo independientemente de su lugar de residencia entre 2002 y 2012 que son las tres rondas que llevamos a cabo ha habido un recontacto del 88 o 89 por ciento de los individuos en esa experiencia también vimos a individuos que emigraron a Estados Unidos y decidimos hacer el esfuerzo de irnos a recontactar y entrevistarlos independientemente de que estuvieran en México o en los Estados Unidos la primera ronda se llevó a cabo en el 2002 la segunda ronda 2005-2006 no solamente un año por el tema del esfuerzo de recontacto la tercera ronda entre 2010 y 2012 la línea basal son 35 mil individuos y entre 2002 y 2005 y 2000 la segunda y la tercera ronda encontramos que 900 individuos habían migrado a Estados Unidos los recontactamos en el 91 por ciento y en la tercera ronda encontramos que 1300 individuos habían migrado a Estados Unidos recontactamos al 88 por ciento en la primera ocasión hicimos entrevistas telefónicas en la segunda ocasión aprendiendo cómo decidimos establecer trabajo de campo en Estados Unidos donde pudiéramos recabar el mismo instrumento que se recaba en México la información de salud objetiva es una muestra representativa de la población mexicana urbano rural a nivel regional del año 2002 el marco muestral y el diseño muestral nos apoyó el INEG a realizarlo en la línea basal y el esfuerzo del levantamiento de esta encuesta la hicimos en la línea basal a nivel hogar levantamos información de ingreso de gasto de riqueza de ahorros también tenemos información de transferencias públicas que recibe o que manda el hogar tenemos un módulo de optimización de crímenes que nos interesaba mucho medir esta dimensión de bienestar o de la condición por el tema en el que pasábamos nuestro país y como es representativa a nivel rural también tenemos un módulo especializado de utilización de cuestiones relacionadas de uso del suelo con cuestiones relacionadas con actividades a nivel individual levantamos diferentes variables de capital humano escolaridad habilidad cognitiva y características de salud objetiva y subjetiva levantamos información sobre empleo uso de tiempo levantamos información de perspectiva de migración a partir de que el individuo estuvo 12 años hasta el momento de la entrevista cuáles van los diferentes lugares que el individuo estuvo o cambió de residencia por más de un año y como comenté a partir de la línea base hacia adelante hemos seguido a esos individuos independientemente de su lugar de residencia tenemos un módulo especializado en salud reproductiva que se aplica a mujeres entre 14 y 49 años de edad tenemos información histórica sobre matrimonio y cohabitación y tenemos información como ya comenté antropométrica y de biomarcas hay un módulo también de percepción y de salud mental que tiene 22 reactivos que construimos conjuntamente con el Instituto Nacional de Psiquiatría y que está invalidado para medir prevalencia de ansiedad y niveles de depresión en la población en términos de variables objetivas de salud tenemos las variables características antropométicas peso tallas y conferencia de cadera presión arterial y niveles que nos permiten hemoglobina para medir niveles de desnutrición por falta de guía en términos tenemos información eso lo levantamos en las tres rondas adicionalmente en la segunda ronda levantamos información sobre el colesterol sucosa total y muestros de sangre seca y en la tercera ronda adicionamos información con hemoglobina e glucosina a nivel de comunidad levantamos información sobre escuelas sobre centros de salud sobre pequeños proveedores de salud no nada más la población se atiende en los grandes centros públicos o privados de salud por lo tanto había que recoger información sobre los pequeños proveedores de salud incluyendo parteras tenemos información de la apreciación de la localidad de los días comunitarios tenemos información sobre precios a nivel local recogidos en los diferentes establecimientos en mercados tiendas y celáneas donde están representativos de la localidad donde nuestros residentes ¿cuáles son algunas ventajas que vemos nosotros en utilizar la encuesta de niveles de bien pues en primer lugar como ya mencioné podemos entender y estudiar la dinámica en transición de diferentes variables que nos interesa por ejemplo si nos interesa saber no solamente el nivel de pobreza en el país si nos interesa saber quién entra en pobreza piensen que en la pobreza consistentemente y quién transitar dentro y fuera de la pobreza una encuesta de longitud como la ENVI permite hacer ese estudio también podemos hacer un análisis de tratar de relacionar diferentes características del bienestar en un solo individuo por eso la importancia de que fuera un diseño multipropósito en un solo gestionario para que no tuviéramos si queríamos analizar salud como cuestiones laborales que no tuviéramos que hacer supuestos de un individuo observación que se levantó en la encuesta laboral como un individuo observación que se levantó en una encuesta en el de hogar vamos a hacer un supuesto de regalos con características observables y en función de eso hagamos el análisis aquí el individuo el propio instrumento nos permite hacer este análisis de correlaciones directas por ejemplo podemos ver cuál es la relación entre las decisiones de inmigrar a los Estados Unidos y las características de salud de la población y por supuesto una encuesta panel también permite y facilita hacer análisis causa-efecto de diferentes estudios o problemáticas que quisiéramos entender por ejemplo si queremos ver cómo afecta el crimen a la salud mental de la población mexicana y no nada más en características económicas en su riqueza o ingreso pues lo podemos hacer a nivel causal y por supuesto con una encuesta de característica de representatividad nacional que cubre a toda la población pues podemos hacer evaluaciones de impacto de políticas públicas que tienen presencia a nivel nacional como es el impacto del seguro popular en gasto catastrófico en indicadores de salud en utilización de servicios de salud y también podemos hacer el análisis de cuál es el impacto que prospera antes oportunidades antes progresa en el bienestar de los beneficiarios inclusive después de que salieron de la escuela posiblemente ya cuando están ingresados en el mercado laboral de su vida política déjenme tengo 14 minutos déjenme hablar del primer ejemplo quién se queda quién sale quién entra en México la medición oficial de la pobreza recae en la responsabilidad del CONEVAL que es el Consejo Nacional de Educación de Política de Desarrollo Social esta institución mide la pobreza a nivel nacional total y municipal y también tiene a su cargo coordinar la evaluación de los programas y políticas sociales del país esta medición es muy importante porque permite hacer un corte de cada dos años de cómo se encuentran los niveles de pobreza en el país pero esta medición no permite ver quiénes entran y quiénes salen de los niveles de pobreza una encuesta latitudinal como la ENI complementa el esfuerzo que hace el CONEVAL con ENI para poder entender esto a mayor posibilidad por supuesto los esfuerzos que hace el ENI y la ENI junto con el CONEVAL pueden medir la incidencia de pobreza inclusive a nivel estatal y municipal con nuestro panel no podríamos hacer eso pero complementamos el análisis permitiendo ver cuál es el análisis de transición que entra a la pobreza estos son las el cuadro de pobreza monetaria de línea de bienestar económica y mínima que ha definido el CONEVAL podemos ver que entre el 2010 y el 2012 pues si hubo alguna diferencia entre la fotografía de número de pobres que son moderados o número de pobres que son extremos en la población mexicana pero si hacemos un corte en el tiempo así pareciera que son los mismos los que están acá que los que están allá sin embargo si hacemos este análisis con la base de la oportunidad nos permite entender que no necesariamente son las mismas personas utilicimos la misma metodología de CONEVAL para estimar la pobreza y definimos cuatro grupos los pobres crónicos que son aquellos individuos que en los tres periodos línea basal primer levantamiento y segundo levantamiento en un periodo de diez años se encontraban por debajo de la definición de línea de pobreza definimos quién eran pobres persistentes aquellos que en ese periodo de diez años en dos de los tres periodos analizados estaban en pobreza pobres transitorios los que solamente en un periodo entraron a la pobreza y no pobres aquellos que consistentemente en un periodo de una década no cayeron dentro de los centrales de pobreza definidos por el gobierno esta es la movilidad de pobreza multinacional de toda la línea de bienestar económica si hay diferencias individuos que nunca son pobres es el 26% de la población los que en diez años se quedaron siempre en pobreza son el 25% y los que están entrando y saliendo son el 24% los números son todavía más impresionantes si nos vemos en la pobreza extrema en la pobreza extrema no pobres extremos solamente son el 76% 16% de los mexicanos transitan dentro y fuera de la pobreza y así sucesivamente y pobre crónico que en los diez años siempre estuvo en pobreza solamente en 1.5% la probabilidad de quedarse inmóvil en una sola categoría de pobreza no sucede en nuestro país la probabilidad de vivir siempre en pobreza extrema en un periodo de diez años de una década es menor a 2% y 7.7k de diez mexicanos han experimentado en algún momento de su vida en este periodo de diez años haber entrado o salido de la pobreza entre 2002 y 2012 déjenme poner otro ejemplo el ejemplo que nos interesa que es el tema de migración y el tema de la pobreza sabemos que quien migra a Estados Unidos o que migra en general o toma esa decisión a nivel individual o a nivel hogar pues es una decisión difícil y no se y esa decisión no es en forma aleatoria entonces entender quiénes son y qué las teorísticas son lo que motiva o lo que están asociados a que una persona migre y abandone su país en busca de mejores oportunidades en otro país es de suma relevancia por ejemplo en Estados Unidos cuando se ha analizado a la población hispana que ha migrado a los Estados Unidos se ha encontrado que hay una selección en temas de educación en temas de salud mental y en temas de salud física autorreporte esta autoselección a veces se ha interpretado como una posible explicación de la paradoxa paradoja hispánica que es decir que en Estados Unidos el grupo hispánico controlando por mismas características socioeconómicas y demográficas en relación al grupo antosajón tiene mejores indicadores de salud la pregunta es por qué porque a la hora de emigrar pueden tener mejor acceso a salud entonces mejora su salud dado que venían de un nivel de salud precario de su país de origen o es que desde un principio había una autoselección en términos de salud esta pregunta se ha tratado de analizar pero tiene varios problemas en primer lugar el grupo de comparación para ver si efectivamente había una autoselección en salud desde antes pues tiene que ser aquellos como se encontraron estas personas antes de que decidieran llegar a Estados Unidos y como se encontraban en relación con sus padres que decidieron quedarse en Estados Unidos en México la otra es que podamos investigar si hay selección en salud no solamente en variables de salud autoreportada sino que podamos investigar en cuestiones de salud dura la MXFL permite hacer esto porque tenemos información de salud antes y después de que los individuos hayan decidido migrar a Estados Unidos podemos comparar quienes migraron a su estado de salud con los que no migraron y podemos hacer esa comparación con algunos indicadores antropométricos y de biomarcadores que reconectamos ¿qué es lo que observamos? observamos que la probabilidad de migrar son odds ratio la probabilidad de migrar para hombres en localidades rurales urbanas y mujeres en localidades rurales urbanas de haber migrado a Estados Unidos entre nuestra línea base 2002 y 2005 si hay un tema de salud los que no son no tienen sobrepeso los que tienen no tienen problemas de de hierro etcétera son aquellos que con mayor probabilidad están migrando sin embargo si se les pregunta a ellos ¿cómo era su estado de salud? los que están migrando son los que paradójicamente consideran que su estado de salud no es mejor que el resto de sus negativos es menor a uno y es uno su hecho entonces la probabilidad si hay entonces una selección de aquellos en términos de salud de aquellos que migran a los Estados Unidos pero ese efecto es marginal solamente es el 5.7% en términos de la población rural y solo un 0.2% en términos de la población rural y sin embargo lo que sigue explicando todavía más la decisión de emigrar que está correlacionada con nuestra muestra es el lugar de origen de donde partían las personas y que está correlacionada con las cuestiones de de las redes de migración etcétera déjenme ir yo tengo que tengo 5 minutos déjenme ir al tercer ejemplo que es si el crimen que nos azota en nuestros países y México en particular tiene un efecto sobre la salud de nosotros la salud mental a nuestro nivel de estas aquí como decía MXFL puede hacer esto uno porque es multidimática y recoge ambas informaciones de crimen y de salud pero además es longitudinal entonces yo puedo entender cuál es el cambio en la salud de la persona en aquella que tuvo crimen o no en un periodo y otro y aquella que no sufrió o no fue víctima porque es importante porque los niveles de crimen en nuestro país pues son altos mientras que en Japón es el 0.6% de casi mil antes que hay homicidios en México es el 11 nos preocupa recuerden ustedes la marcha multitudinaria que hubo en México en varias ciudades donde nos reunimos todos para pedir y demandar que ya no hubiera este nivel de violencia hay artículos que han publicado los expertos en psiquiatría que han sido recogidos por la prensa donde dicen que el tema del crimen se está convirtiendo en un problema de salud pública por el tema de depresión y de ansiedad que está creando la población pero la pregunta es si todo esto realmente se puede observar a nivel comercial y si realmente podemos hacer una interpretación causal entre si el crimen realmente tiene mayores niveles de depresión lo que puede ser que sea una correlación aquella persona que está más deprimida o que tiene mayor ansiedad pues a lo mejor entra en conductas de riesgo que la ponen en una situación de mayor prevalencia de tratamiento entonces lo fundamental aquí es poder explotar la multinacionalidad de la encuesta y las características de las oportunidades de MXPLS para medir y tratar de ver esta cruz ya les dije cambio en salud entre línea basal y 2005 y hacemos este cambio en salud entre aquellos que entre la línea basal y 2005 reportaron a ver si los víctimas del crimen y aquellos que nuestros resultados son de diferencias en diferencias por supuesto comprobando por una serie de casos la salud mental la levantamos a través de un índice de un módulo de salud mental que tiene 22 reactivos que va y que está validado para la población mexicana que son el tipo de preguntas que tienen y que han utilizado mucho encuestas como el hecho a veces en Estados Unidos que son preguntas muy sencillas desde usted no ha podido dormir tiene falta de apetito hasta preguntas donde con qué frecuencia usted piensa que su vida no vale mucho entonces esto nos permite entender de alguna forma más que el grado de ansiedad que tiene la persona ¿qué encontramos? pues que hay aquellas personas mujeres que entre 2002 y 2005 fueron víctimas de crimen de calle en relación con aquellas en nuestra muestra que no fueron víctimas en ese periodo de transición pues se reportan un 14% estar más triste un 16% llorar con mayor frecuencia ser más obsesivos se sienten un 21% más nerviosas son un 15% más que tienen una sensación pesimista y un 14% de mayor soledad inclusive si yo junto todos estos reactivos y los pongo en un índice que saco el logaritmo pues en general el crimen de calle impacta hacia mayor índice de ansiedad de un 7% es mucho mayor entre mujeres en la población total e inclusive el índice de ansiedad se da no solamente cuando uno fue víctima sino cuando sabe que algún miembro del hogar fue el que fue la víctima entonces que podemos concluir de este análisis que el crimen en nuestra población es un flagelo que no solamente está afectando el bienestar económico de nuestra población sino también tiene ramificaciones en otras dimensiones de bienestar como es en el caso particular de la salud dental son los hombres las mujeres las que tienen una mayor sensibilidad a esta ansiedad producto de haber sido víctima de la cárcel y las mujeres de los hombres estos son y con esto concluyo tres ejemplos de muchos que se pueden hacer y analizar con la base de datos de la EMI si hay una base de datos pública pueden entrar a nuestro sitio de internet nada más regístrense su correo con eso ustedes pueden descargar la información y hacer el análisis que quieran consultarnos si tienen o pueden indicar sus conclusiones y las consultas muchas gracias aplausos 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 So actually for the first speaker I would like Rebecca to talk to us a little bit about the challenges of funding studies that are long-term studies. The results are expected in the longer term and understanding how can we educate funding organizations in Mexico to think about the value of these studies. And the other comment that I think would be very useful is to understand what is your vision of doing a mortality follow-up in this study in particular in the aging study. In the context where we do not, as compared to other countries, we do not have a death index. We have mortality databases but we do not have a functioning death index that can be queried to establish a vital status. Okay, the first question of course is the question that everybody would like to respond in every study in any country, right? How do you sell the idea? The later the better, the harder the topic the better, right? So like you said, more recently we've all recognized that we have to measure the dynamics of anything, right? And you just have to show a few of the results and say, you know, even though the cross sections show a constant phenomenon, the truth is that we see some of the longitudinal results going for an exit. So enter disability and exit disability, so just showing the percentages across time doesn't tell you the true story. Same with poverty as mercy. And so I think you have to sell the idea, right? And so we talk about going to Congress, who gives the money for funding, right? And convincing them that we need to do something different. And of course you go alone, you go with a lot of godfathers and godmothers that can support maybe the sector, the heads of sectors, and so on. And unfortunately that's the way it is. And the same with foundations. You go with the undersecretary of whatever the topic is for you, and then you convince him, and then he helps you, and so on and so forth. And I know that's outrageous to get the undersecretary. So that's sort of what I'm saying. But foundations, I think, the same, what are the short-term results and the long-term results that you can do? I think you can show some short-term results, I think that's good, because you can't say, oh, I've played 10 years, 14 years. And then the other question about mortality. One of the comments I've gotten is that one of the issues that I think for longitudinal studies in Mexico, if we really want to make an impact on longitudinal studies in the future, it would be very good if we can have some impact in creating a unique identifier. The identifier of the population will serve all of us, all longitudinal studies in Mexico very well. Kids studies, young adult studies, older adult studies, and linking across administrative data and survey data. If we all have that unique ID, what's it called now? What's it called now? Whatever that you want to call it, whichever you want to create, but if we all have that, I think it would serve a longitudinal study theory. And I understand the lack of national debt index. If we have that, how do we link to that? We have a name, we have a date, and that's probably not accurate. We would love to have an ID. Thank you. I'm sorry for cutting it down. I have a quick question for the second speaker, if anyone has. Well, I think I saw this hand first, so please. I'm very confused about this is a household survey, but at the same time the individual is the unit of analysis and you follow the individual. So what happened with the household information? So what happened with the household information of the baseline sample? If they need people out of that household, they create another household. Could you explain that? Thanks, of course. First of all, I'd like to clarify that the population that is representative of most Mexicans were living and dwelling and from a household. That means that people that were in Yale or that were in the streets living without a home, were not captured. I would say, how you mentioned that for education, we, what the design was, the statistical framework was, in order to get an example of the Mexican population in 2002, was to have a representative print of those dwellings in Mexico. Once we got to the dwellings, we were able to identify who the members were of that household. And those members, the child, the mother, the nephew, the grandfather, whoever was living in that household for a year, we defined them as original household members. And that, it formed our 5,000 original baseline sample. Now, these individuals, we follow our rules, regardless whether they change the residence, whether they form another household, or whether they move to the United States. That means that we follow the kid, the baby, the uncle, the husband, or their wife, regardless of their relationship in the household, regardless of their economic status. Each of them, we follow all the time. And if they, if we come back and they are staying in the same household, we interview them and interview the rest of the members that are in the household. If one of them goes and decides to move to some other place, we interview the same original household members. So, in some, we keep the original, and we keep and continue to know the dynamics of the welfare of the individuals who were the original household members of this particular group. Thank you very much. Thank you very much, Luis. We are really eating up the great time. So, I'm going to give a break for three minutes. And then, I'm going to run to the better. Okay? So, don't go far. I'm going to run to the better.